Entre otros temas que se han desatado después de la denuncia realizada por la Procuraduría de Justicia del Estado ante, bueno, en primerísimo lugar, la petición de desafuero de la exalcaldesa periodista Bárbara Botello, diputada federal. Pues está esta situación donde la propia Botello, al presentarse ante Javier Pérez Salazar, titular de la Auditoría Superior del Estado, impugnó la participación de un funcionario, Tomás Martín Hernández Gaitán, quien es director general de Auditorías y Cuenta Pública, por estar él mismo sujeto a un doble proceso de impugnación en la Secretaría de la Gestión Pública a nivel federal, lo cual, bueno, pues lo hace inviable para ocupar ese cargo. Originalmente la SEG había rechazado estas imputaciones de Bárbara Botello. Sin embargo, esta semana, el día de ayer, el propio titular de la SEG reconoce que las auditorías en las que participa este funcionario podrían estar afectadas de invalidez, si es que así se queja alguno de los implicados en este tipo de procesos. Carmen Pizano, quien ha dado seguimiento a esta información desde su origen, se encuentra en la línea telefónica para platicar de este y de otros temas también. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo. Un gusto saludarte a ti y a toda la auditoría. Bueno, pues bueno, comentarte sobre estas declaraciones que daba el día de ayer el Auditor Superior de la SEG, el titular de la SEG, Javier Pérez Alazar. Le preguntábamos de manera directa si existía la posibilidad de invalidar las auditorías que estuvieron dirigidas por Tomás Martín Hernández Gaitán, quien es el director general de Auditorías y Cuenta Pública en la SEG, y que bueno, tiene en proceso dos, bueno, tiene dos procesos de inhabilitación. De inhabilitación, así es. Así es, y bueno, le preguntábamos si era posible que se pudieran impugnar, anular estas resoluciones que ha emitido él cuando tiene dos procesos abiertos. Como lo mencionó la diputada federal exalcaldesa Bárbara Botello el viernes pasado cuando asistió al Congreso para solicitar la destitución de Javier Pérez y de Tomás Hernández de la SEG. Y bueno, lo que respondió Javier Pérez Alazar fue que sí, que es impugnable, que como todo acto jurídico es impugnable y que tendrán que ser los tribunales los que resuelvan si el hecho de que él esté con procesos abiertos de inhabilitación y desempeñando un cargo público y firmando auditorías, pues tendrían alguna invalidez. Hay que recordar que entre las auditorías firmadas o dirigidas por Tomás Hernández está la auditoría integral que se hizo en municipio de León durante la administración de Bárbara Botello y de la que derivan pues una serie de denuncias penales de responsabilidades de tipo civil y administrativas y que han provocado la solicitud de desafuero de Bárbara Botello para que pueda enfrentar el proceso por presunto pensulado por alrededor de un millón y medio de pesos. Pero si te parece vamos a escuchar la opinión que dio Javier Pérez Alazar como abogado cuando lo cuestionábamos, dijo como abogado, te puedo decir que sí es impugnable. Y escuchamos las declaraciones. Porque Carmen, antes de escucharlas, originalmente el primer comunicado de prensa, el primer posicionamiento después de la denuncia de Botello fue que todo estaba bien, que la designación de este funcionario de Tomás estaba bien, ¿no? Sí, y con esa misma postura ellos se mantienen. Javier Pérez Alazar ha dicho que todo está dentro de la legalidad. Incluso la Junta de Gobierno también determinó que el nombramiento de Tomás Hernández se da dentro de la legalidad porque la inhabilitación no ha causado estado. Todavía está en tribunales, ya está en la última instancia para resolver si es procedente o no esta inhabilitación por cinco años. Pero, digo, tendrían que reconocer que en realidad en su momento nunca se fijaron, nunca supieron, nunca valoraron esta circunstancia. Hoy la asumen porque ya es un hecho consumado, ¿no? Efectivamente, Hernández, así es. Como que ya no pueden dar marcha atrás, pero sí hay un grave riesgo porque este proceso puede terminar de una u otra forma. Puede terminar con la inhabilitación o puede él ganar la impugnación. Exactamente, exactamente. Y pues, bueno, nada más estaría a la espera. Él fue contratado cuando ya tenía estos procedimientos abiertos. Ya había una resolución del órgano de control interno del INE con la inhabilitación de cinco años que ya había sido notificada la Secretaría de la Función Pública. Incluso la Secretaría de la Función Pública la tiene en nombre de Tomás Martín Hernández Gaitán como uno de los servidores públicos sancionados. Está en la inhabilitación de cinco años publicada en estos documentos que son públicos. Pero, bueno, todavía él ha estado impugnando y están en la última instancia. Escuchamos a Javier Pérez, Carmen. De cualquier manera, digo, todo es susceptible de impugnación. Seguramente que, bueno, ahorita se podrá poner en juicio alguno de los documentos que han sido emitidos al amparo de la intervención del servidor. Pero, bueno, ya serán los tribunales los que nos determinen si verdaderamente están afectados de validez o no. Bueno, y la propia botella, pues, sería la primera que podría aprovechar esta situación, ¿no? Por supuesto. Vista la combatividad que ha mostrado. Carmen, muy bien. ¿Este tema iba a ser abordado hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados? ¿Se trató en Junta de Gobierno, o no? Se trató el día de ayer en Junta de Gobierno el tema de la petición que hizo Bárbara Botello para la destitución de Javier Pérez Salazar y de Tomás Hernández, argumentando todo esto, ¿no? La contratación de Tomás Hernández cuando tenía los procesos de inhabilitación abiertos. Y ayer la Junta de Gobierno determinó que no es procedente la solicitud que hace Bárbara Botello. Incluso, déjame comentar, Tarnondo, que sale en la Junta de Gobierno, nadie quería hablar sobre el tema. Primero intentamos hablar con algunos diputados de oposición, entre ellos Beatriz Manrique, y nadie quería hablar sobre la resolución. Estaba como que hicieron un pacto de silencio, porque nadie quería hablarlo. En el Parlamento abierto. Sí, sí, sí. Intentamos hablarlo con el secretario general del Congreso, con Cristian Cruz, que, bueno, también es como el secretario técnico dentro de la Junta de Gobierno, para que nos dijeran qué términos venía la resolución. Nos estuvo esperando más de tres horas la entrevista, que nunca llegó. Pero finalmente quien se apareció, curiosamente, en sala de prensa para dar la declaración fue el presidente de la Junta, Héctor Jaime Ramírez Barba, quien, bueno, ya despejó dudas y dijo que, habiendo determinado que resulte improcedente, la respuesta fue aprobada por mayoría, solamente el voto en contra de Rigoberto Paredes, que es el coordinador de la fracción del PRI, y también tenemos las escasas declaraciones que hizo Héctor Jaime Ramírez Barba sobre el tema. Correcto. Toda la reacción son dos páginas, pero en esencia es que no posee solicitud por el principio, simplemente, que el funcionario no ha sido sancionado. O sea, no ha causado Estado la sanción, por lo tanto, él tiene la vigencia que otorga la Constitución. Entonces, no al lugar. Fue como se le contestó. Tampoco, bueno, tampoco en el caso del titular de ASEG, porque no habría... Igual, en ambos casos. No hay ninguna irregularidad, entonces, encontrada. ¿Esta respuesta se somete a votación o qué tipo de...? Sí, se somete a votación a respuesta. La respuesta fue una votación por mayoría, donde Eduardo Paredes votó en contra de la respuesta, pero por mayoría del resto de los partidos... ¿Con esto se daría por cerrada esta solicitud que se pide...? En los términos que pidió rápido y jurídica, no política. Al pleno ya no va, ¿verdad? No, 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 ya no. Ya está quedado. Nada más se le informa a la diputada federal que no es procedente su solicitud. Muy bien. Bueno, pasemos a otros temas, Carmen, ¿te parece? Me parece perfecto. El asunto del famoso Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿cómo va esto? ¿Qué sabemos? Ya sabemos que hay algunos nombres, ya algunos se han desechado. Sí, hay una lista de 11. Fueron, si mal no recuerdo, 29 los aspirantes que se inscribieron. De estos 29 pasaron a... Eliminaron a Gurayev y algún otro al principio por falta de documentación. Así es, y quedaron 23, que fueron los que se fueron a la etapa de las entrevistas. De este topo de las entrevistas, ahora queda una lista de 11 que no ha sido revelada. No, no ha sido revelada. No, 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 por la Comisión Especial de Selección ha mantenido... Bueno, y los que ya no están en esa lista, ¿tampoco se les ha comunicado nada? No, 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 no. Pues hay incertidumbre total. Incertidumbre, y la Comisión Especial está trabajando con estos 12 pasiles. Lo que nos quedamos la semana pasada es que la revisión final para elegir a los cinco era que se iba a hacer un estudio sobre las aportaciones sociales que habían hecho estos 11 finalistas para de ahí sacar a los cinco ciudadanos que van a ser parte del comité de participación. ¿Por qué tanto secretismo, Karen? ¿Por qué no es un proceso abierto? ¿Por qué no se sabe quiénes ya están fuera de competencia y quiénes se mantienen? Esta es una decisión de la Comisión de Selección, Arnoldo, y también comentarte que sus reuniones son privadas. Nunca nos permiten el acceso, incluso cuando tienen a la prensa nos sacan así, ¿no? Ya respondimos sus preguntas, váyanse para afuera porque vamos a seguir trabajando. No nos permiten estar en estos trabajos que hace la Comisión Especial de Selección. Bueno, entiendo que las reuniones y las sesiones de trabajo pudieran ser a puerta cerrada para poder trabajar con mayor comodidad y eficacia quizás, pero cuando hay resultados esos podrían ser comunicados perfectamente, ¿no? Sí, pero su postura es que no van a dar a conocer los nombres de los 11 finalistas y hasta que tengan a los cinco. Pero ¿qué es lo que ha detenido el proceso en este momento? Ellos argumentan que no pueden dar los nombramientos de las cinco personas porque no está de manera clara el tipo de contrato que van a tener estas personas, la remuneración económica que van a recibir y de dónde van a sacar el dinero para poderle pagar a estos cinco ciudadanos que sí van a recibir un sueldo, ¿no? Entonces, como no tienen esa certeza, no pueden hacer el nombramiento. Yo comentaba el portavoz de esta comisión especial de selección que lo que pretenden es hablar con los cinco primeros de la lista y decirles, bueno, pues como todo patrón, ¿no? Te ofrezco tal cosa, este sueldo, estas condiciones laborales, ¿aceptas o no aceptas? Ya se acepta, bueno, pues se queda y si no, irían con los otros que están... A partir del seis empezarían a hacer la invitación, ¿no? Resulta muy raro esto. ¿Hay tabulador de algún tipo de sueldo, de dieta? ¿La ley lo establece? ¿Es arbitrario? ¿Quién lo define? Te comento, bueno, ellos dicen que no pueden hacer este nombramiento porque primero tienen que ofrecerles algo. Pues como no tienen que ofrecerles, tienen detenidos quiénes van a ser, incluso las notificaciones. Ayer acordaron enviar dos oficios, uno al Poder Ejecutivo y otro al Poder Legislativo, para que les digan de dónde van a sacar el dinero, cuánto va a ser, quién va a determinar el sueldo. Pero, bueno, esto fue como la interpretación que hicieron la Comisión Especial de la ley. Y, bueno, tenemos al portavoz de la comisión, se llama Ramón Wilfrido García. Si te parece, vamos a escucharlo porque, mira, Arnoldo, él habla de que no se puede determinar este monto de cuánto van a ganar y las condiciones laborales porque el Ejecutivo no ha creado una Secretaría Ejecutiva para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, que sería la Secretaría Ejecutiva la que determine cómo van a trabajar el espacio, el presupuesto, todo, ¿no? Y que como el Ejecutivo ha detenido este proceso, ellos no pueden avanzar. Y si lo escuchamos, claro, nada más preguntarte, ¿y hay alguna previsión presupuestal o esto tendrá que verse apenas para el próximo año? No hay previsión presupuestal, también. También es el Secretario Ejecutivo que no existe, pero en su momento va a batallar con esto. Así es. Bueno, escuchamos lo que dice el vocero del comité que conforma, de la comisión que conforma al Comité Anticorrupción, ¿no? Así es. Sí, por eso, estamos ahorita en la precisión. Debe nacer de la propia Secretaría Técnica. O sea, tendrá que tener recursos esa Secretaría para poder hacer los pagos. Ese es. Y tomemos en cuenta que aún no nace esa Secretaría. Ese es el asunto donde estamos atorados. Porque si ya hubiera el Secretario Técnico y hubiera toda la instancia que la ley prevé, bueno, pues ya estaríamos remitiéndolo hacia ellos. Pero todavía no nace. Van a nacer cuando este comité ya esté instalado. Ese es el asunto que debemos agilizar para que todo marche, tenga esa consecución. A ver, no entiendo, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? O sea, si la Secretaría Técnica tiene que nacer cuando el comité ya esté constituido, ¿cómo es posible que se vayan a reunir para ofrecerles prestaciones a los primeros cinco de la lista si no hay Secretaría Técnica? Se me hace un calimatías. Y se me hace una pésima señal de que el sistema estatal anticorrupción empiece así, con estos lunares y con estas imprecisiones e indefiniciones. Así es, Armando. Toda esa interpretación de la ley, pero pareciera que esta Comisión de Selección está trabajando sobre las nubes, ¿no? Porque ellos están tratando de hacer unos nombramientos de personas, de ciudadanos que van a llegar sin saber cuánto van a ganar, pero si no hay una Secretaría Ejecutiva. Bueno, te comento que es una parte de la interpretación, porque nos comentaba Lidia García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que fue la responsable de elaborar todas estas leyes para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Que, en primer lugar, no hay por qué detener los nombramientos, porque las personas que participaron en esta convocatoria sabían que iban a recibir una remuneración, pero no se ha establecido cuánto. Entonces, ella dice que la mayoría de las personas que están ya como finalistas tienen la solvencia económica y que si están participando es porque quieren ser parte de esta vigilancia del sistema estatal anticorrupción. Entonces, que el monto que van a percibir no tendría que ser como... Sí, el móvil. El móvil para que puedan participar. Entonces, que la comisión debe hacer el nombramiento y una vez hecho el nombramiento, se van a definir los montos y si empiezan a trabajar desde ahora y si no hay presupuesto, se pueden hacer reacomodos presupuestales, reajustes presupuestales para definir el dinero. Pero, en caso de que no se haga, puede ser... ¿Cómo se llama esto cuando no te pagan y que después te pagan todo junto? Se me fue la palabra. Puede ser retroactivo. Retroactivo, exactamente. Yo también lo estaba buscando. Puede ser retroactivo, que pueden empezar con sus funciones y una vez que haya presupuesto, se les paga todo lo que se les debe. Bueno, en las mesas de trabajo se planteó como propuestas y como al aire, que es una situación que habrá de revisarse, que los ciudadanos que lleguen al Comité de Participación estarían ganando como un director general dentro de la estructura gubernamental. ¿Esto qué significa? Que en total el sueldo bruto sería alrededor de ochenta y tantos mil pesos y el sueldo neto alrededor de 64 mil pesos. Esto es una propuesta que quedó como en el aire, pero es como lo único que tenemos de referencia de cuánto podrían ganar, pero eso tendría que definirlo el Comité Coordinador. Es que, bueno, este sistema estatal tiene como muchas partes, espero poder explicarme. De acuerdo con la ley de... Pues hay pocas ganas de que camine y de que empiece a funcionar, ¿no? Más bien diría yo. Pues también. Esta ley del sistema estatal anticorrupción establece que quien va a definir el monto a ganar es el órgano de gobierno. El órgano de gobierno va a ser el Comité Coordinador. Este Comité Coordinador va a estar integrado por dos representantes del Comité de Participación Ciudadana, además de funcionarios como el auditor superior, el titular de la Fiscalía de Corrupción, el titular de la Secretaría de la Transparencia y Redicción de Cuentas, un representante del Consejo del Poder Judicial. Son una serie de funcionarios que van a estar en este Comité Coordinador junto con dos ciudadanos. Ellos son los que van a definir finalmente qué cuánto va a ser el sueldo que van a percibir. Por eso decía Lidia que la comisión no se tiene por qué detener y hacer los nombramientos y una vez ya conformado el Comité Coordinador, ellos van a definir cuánto van a ganar los ciudadanos. Entonces, que no es argumento para estar como frenando. Porque mientras ellos no nombren a los ciudadanos, no se puede conformar el Comité Coordinador. Si no, no se conforma el Comité Coordinador, que es el que está a cargo del Ejecutivo. Bueno, porque es la Secretaría Ejecutiva que tendría que estar implementando el Ejecutivo, que va a ser independiente, ¿no? ¿Quiénes suenan para esta Secretaría Ejecutiva? ¿Perdón? ¿Suenan ya nombres para esta Secretaría Ejecutiva o no? No, porque no se puede conformar hasta que sea el Comité Coordinador. Y el Comité Coordinador no se forma porque no es el Comité Ciudadano. ¿Y lo nombrarían los ciudadanos o lo nombra el Ejecutivo o lo nombra los diputados? El Ejecutivo va a estar a cargo como del proceso para la Secretaría Ejecutiva. Pero como el órgano de gobierno es el Comité Coordinador, quien va a nombrar es el Comité Coordinador, que son dos ciudadanos y varios funcionarios de los diferentes poderes. Muchos comités antes de tener un comité anticorrupción. Sí, 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 Hernando. Está un poco complejo. Por eso te decía, espero poder explicarme cómo está conformado este sistema. Deliberadamente lo enredaron. No querían que caminara esto con prontitud. Bueno. Así es. Y bueno, pues ahorita estaba detenido este asunto. Y bueno, ya estaremos viendo porque el plazo que se fijó la Comisión de Selección para nombrar a los cinco ciudadanos fue el mes de noviembre. Entonces, vamos a esperar quiénes responden en los documentos que envían o para cuándo tienen los nombramientos o si insisten en que ellos tienen que poner las condiciones y ofrecer las condiciones laborales a los ciudadanos. Muy bien. Carmen, la sesión de hoy, ¿cómo se desarrolla? La movieron a hoy porque mañana es día de muertos, ¿no? Así es. Así es. Por eso estamos hoy en sesión. Comentarte que hubo ya... Yo creo que el punto más interesante del orden del día está en el nombramiento del titular del órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa, que es el único que falta porque nombran los diputados locales. Ya la semana pasada hablábamos un poco de la grilla y del distanciamiento que se dio por la diputada Livia García y su coordinador Héctor Jaime Ramírez Barba por los candidatos. ¿Quién querían para este Tribunal de Justicia Administrativa? Pues comentarte que hoy hubo una negociación ahí que tuvo que hacer Héctor Jaime Ramírez Barba en la última hora para que pudiera llegar Sergio G. Bacano como... Él va a ser el que va a ser nombrado en unos momentos más... Ya se sabe. ...del tribunal. Sí. De la terna de uno. Espero que no me fallo, pero por ahí va. Ahí va que Sergio G. Bacano sea el titular del órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, comentarte que la candidata de Livia García, vicepresidenta de la Comisión de Gobernación, es Yolanda Cerón, la actual contralogra del tribunal. Pero ella insistía en que fuera Yolanda Cerón, finalmente Héctor Jaime por ahí se impone y hace negociaciones con el PRI. Ya amarró los votos. Hay 33 diputados presentes en la sesión de pleno. Para poder aprobar al titular del órgano de control interno se necesitan las dos terceras partes, es decir, serían como 22 votos. El PAN solamente tiene 19 y si alguien se pone a rebelde y no vota por Sergio Ojeda, pues les estarían restando algunos votos al PAN para que sea Sergio Ojeda Cano. Entonces, Héctor Jaime Ramírez Barba lo que hizo fue ahí negociar con el PRI y el PRI se suma a Sergio Ojeda Cano, que será el titular del tribunal, a cambio de que hoy se tenía en la lista, en el orden del día, una solicitud que la semana pasada presentó Juan Carlos Muñoz Márquez para que el tema Bárbaro Botello sea atraído por la Auditoría Superior de la Federación y que se presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal. La semana pasada que lo presenta Juan Carlos Muñoz Márquez pide que sea de obvia resolución. Esto significa que en la misma sesión de hoy los diputados tendrían que haber estado aprobando o rechazando el punto de acuerdo para que la Auditoría Superior atraiga el caso Bárbaro Botello. Hoy, sorprendentemente, primero nos damos cuenta que votan en contra los mismos panistas de esta obvia resolución para que el punto de acuerdo te tarde más en llegar a pleno. Porque esta fue la negociación de Héctor Jaime Ramírez Barba. Hoy no se sube el tema Bárbaro Botello. Hoy no se aprueba que la Auditoría Superior de la Federación atraiga el caso y, a cambio, el PRI vota por Sergio Ojeda Cano como titular del Tribunal de Justicia Administrativa. Que el historial de este funcionario es que fue una parte de la Sala de Cuauhtémoc. Así es. ¿Sabes? Mira, yo comenté a Fernando que el día de las entrevistas que fue el viernes pasado, desde mi punto de vista, el que me pareció con mayor preparación, sí fue Sergio Ojeda Cano. Al menos era el que estaba menos nervioso y que podía responder a los funcionamientos que le hacían los diputados con conocimiento. Pero el historial que tiene a Fernando Sergio Ojeda Cano es precisamente que es secretario proyectista de la sala que tiene a su cargo Cuauhtémoc. El famoso magistrado que presume el doctorado Patito. Así es. Y que tiene un proceso en el órgano de control interno abierto. En la Contraloría hay un proceso iniciado que en la semana pasada... Iniciado por la otra candidata. Por Yolanda. Por Yolanda. O sea, ¿crees que le cobraron a Yolanda haber investigado a Cuauhtémoc? Que no hay que olvidar que, bueno, es cercano al gobernador Márquez, al secretario particular Ricardo Narváez. Ellos lo hacen magistrado hace un par de años ya, si no me equivoco. Un poco más de un año. Y que sea esta conexión lo que permite que Cuauhtémoc se haga de la Contraloría, de alguna manera, con su colaborador. Sí, sí, Arnoldo. Le doy esa lectura como... O sea, que el Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal Anticorrupción tiene toda la mano metida del gobernador Miguel Márquez. Sí, sí, sí. Con dos magistrados, por lo menos, y con su Contralor interno. Sí, hoy hace el comparativo como con lo que está pasando con la FEPADE a nivel nacional, ¿no? El titular de la FEPADE hace la denuncia, empieza una investigación y lo destituyen. En este caso, Yolanda Cerón inició una investigación y se va para que se quede Sergio Jalacano, que tiene como jefe directo a Cuauhtémoc Chávez. Bueno, pues vaya nota, vaya nota. Lo que vamos a ver en el Congreso en un rato más, esto con la complacencia, bueno, de la mayoría panista y de algunos priistas que cambian. Bueno, pues el caso Botello lo posponen, porque no creo que vayan a cambiar mayor cosa, ¿no? Así es lo que pasa. Ganan tiempo. Se va a analizarse la Comisión de Hacienda y Fiscalización y hoy nos sale el caso Botello y ellos votan por Sergio Ojeda, ahí se me sabe el nombre, sí, Sergio Ojeda Cano, como el titular del tribunal. Todo esto lo confirmaremos en unos momentos más, porque es el último punto del orden del día. Entonces todavía nos falta un rapito para que podamos comprobar si es así efectivamente, pero mi predicción es esa, no. ¿Otros temas interesantes en la sesión o ya sería todo? No, no, es lo más importante. Muy bien. Sí, todo lo demás, cuentas públicas y algunos puntos de acuerdo que no tienen mayor relevancia. Te mandan saludar por tu nota, Javier García, quien dice que este Comité Anticorrupción Ciudadano debe recibir sueldos del gobierno debidamente blindados y debería conformarse de entre notables activistas y o profesionistas especializados en diversas áreas. Bueno, y te felicitan por tu nota, Carmen, como ya te dije. Gracias, estamos en contacto. Más tarde si hay alguna sorpresa en ese último punto del orden del día, pues platicamos, ¿te parece? Me parece bien, a fondo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.